el audi r8 también tiene su propia versión este rato y hasta la venta así es amigos además del famoso lamborghini huracán este rato su primo alemán también demuestra que puede ser un coche todoterreno con esta transformación única en subasta ya lo vimos incluso en el gallardo e incluso ahora hemos descubierto que al lamborghini huracán este rato le ha salido un pariente incluso anterior a él hablamos por supuesto de su primo el audi r8 que se presenta aquí con una especie de versión safari o este rato incluso llega un modelo de primera generación una rara avis que se ha puesto a la venta en estos días en el ring y trailer de esta forma estamos ante a un audi r8 que por supuesto ha visto levantarse su carrocería algunos centímetros para tener la misma altura libre el suelo de hecho con este rato mientras que su suspensión se ha cambiado por unos amortiguadores bilstein ajustables y sus ruedas también se han adaptado con una mayor anchura y con llantas de 18 pulgadas no faltan tampoco protecciones de aluminio para los bajos para así proteger su valiosa mecánica eso sí no estamos aquí ante la versión b10 del modelo sino ante el b8 de 4.2 pulgadas con unos 430 cv de potencia asociado a una atracción total 4 y una caja de cambios de doble embriague de 7 velocidades para completar la transformación su dueño le instaló un porta equipaje de aluminio y una voluminosa para golpes de acero en las luces led auxiliares mientras que en la trasera destaca precisamente por la ausencia e incluso el parachoques habitual dejando de esta forma la mecánica mucho más a la vista que no se ha cambiado en las luces led auxiliares